Los derechos humanos son normas básicas para que podamos vivir como seres humanos. Sin ellos no podemos cultivar ni ejercer plenamente nuestras cualidades, nuestra inteligencia, talento y espiritualidad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es la piedra angular en la historia de estos derechos. Fue redactada por representantes de todo el mundo y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, como un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse. Los derechos humanos establecen que las personas nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, ideas políticas y religiosas, origen nacional y posición económica. Las personas tenemos derecho a la vida, la libertad y la seguridad. También tenemos derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, a no ser esclavizados, a un juicio justo y a la igualdad ante la ley, a la libertad de circulación, a una nacionalidad, a contraer matrimonio y fundar una familia, a la seguridad social y a la propiedad, a tener un trabajo y un salario igualitario, así como el derecho al tiempo libre y al descanso, derecho a participar de la política y del gobierno de nuestros países, también a un nivel de vida digno que asegure nuestra salud y bienestar, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Las personas tenemos también derecho a la educación y la cultura. Todas las personas tenemos derechos y deberes que nos hacen personas dignas. A todas las personas, desde nuestro ámbito personal, familiar, comunitario o laboral, nos corresponde construir una sociedad cada vez más libre, justa y solidaria, donde las relaciones sociales se construyan sobre la base del respeto absoluto a los derechos humanos. Por tanto, asumamos el compromiso de respetar, cumplir y promover los derechos humanos para todas las personas por igual.